Algunos alimentos que pueden mejorar la fertilidad masculina son frutas y verduras, ya que son ricas en antioxidantes, como por ejemplo algunas recomendadas son las naranjas, los arándanos, los tomates, brócolis... Luego también estarían los pescados y mariscos, que son ricos en ácidos grasos y omega 3. Aquí, por ejemplo, estaría el salmón, la sardina, el atún... Luego comer frutos secos y semillas, que son ricos en vitaminas y minerales, así como en grasas saludables. Aquí podemos decir almendras, nueces, semillas de calabaza, entre otras.